Presiento el adiós Sé que lloraré Porque en realidad No soy tan fuerte Mi debilidad Es verte a los ojos Frente a frente Mi vida es tu amor Pero sé que nada Es para siempre Quisiera escuchar De tus propios labios Lo que sientes No tengas temor De decirme adiós Si ya no Me quieres Al cabo no es novedad Presiento el adiós Algo está pasando Por mi mente Presagio fatal Penas y dolor Tal vez la muerte Sé que lloraré Sé que lloraré Porque en realidad No soy tan fuerte Mi debilidad Es verte a los ojos Frente a frente Mi vida es tu amor Pero sé que nada Es para siempre Tu felicidad Es más importante Que mi suerte No tengo temor De morir De amor Si ya no Me quieres Música Gracias por ver el video.